A lo largo de todo el programa les hemos repetido que existen fuertes acusaciones en contra del director argentino Carlos Markovich, supuestamente por acoso sexual. La actriz Alejandra Aide es la primera en alzar la voz y la mano, y nos contó su historia de primera mano. La actriz Alejandra Aide ha decidido romper el silencio y denunciar el acoso del que asegura ha sido víctima en múltiples ocasiones por parte del director de cine, Carlos Markovich. Todo empezó en el 2013 cuando grabábamos un videoclip para el grupo Camila y el tipo ahí no me acosaba, todo el tiempo estaba alcoholizado y ahí empezó como el acoso, digamos, cuando volvimos a México porque le quitaron el proyecto porque estaba alcoholizado y me dijo, te mando un pedacito del video que ya no se pudo llevar a cabo, pues nos lo quitaron, ¿no? Y haría lo que fuera por comerte a esos completita. Yo le dije, ok, ¿qué está pasando? Y no le contesté, ahí quedó y nada más le dije, oye, yo no soy de esa clase de personas, perdóname si te di alas, según yo no, pero te aviso que yo no quiero nada contigo. Dos años después, en el 2015, el director la contactó nuevamente con el pretexto de ofrecerle un personaje en una película. Yo iba a ser el personaje de Citlaly y volé a Playa del Carmen para filmar y llegando allá me dijo, si quieres el personaje tienes que tener una relación conmigo y estás como mal de tu cabeza. Yo pensé que estaba bromeando o que estaba alcoholizado porque apestaba alcohol y a tabaco y me dijo, te lo estoy diciendo muy en serio, si quieres el personaje de la película tienes que tener una relación sentimental conmigo y pues obvio que me negué, la ANDA me apoyó, me ayudó y volví a México y tuve que volar otra vez porque me habló y me dijo, oye, discúlpame, fue un error, estaba borracho, no sabía lo que decía, entonces volví a volar y estando allá me dijo, te voy a dar un personaje pequeño. Le dije, no, yo no vengo por un personaje pequeño ni por caridades a tu película, o sea, si yo no te funciono en la película, pues muchas gracias, bye. En aquel entonces Alejandra decidió no participar en la cinta del hotel donde asegura que en la filmación el director violentó a parte del elenco además de no pagarles, como lo muestra parte de las conversaciones entre Lactes y Markovic que ya se han hecho públicas. Sé que golpeó a Silveo Palacios, sé que agredió a Fátima Molina, a Fernanda Romero, este sujeto Markovic me lo dice en un mail que acosó a Fernanda Romero que porque ella se lo había dicho. Pero la historia no acaba ahí. En la próxima entrega Alejandra relata el tercer violento acercamiento que asegura la hizo romper el silencio. Pero pronto llegaría la gota que derramó el vaso, obviamente, y entonces Alejandra descubrió que ella no era un caso aislado. Fue hace apenas cuatro días cuando el director de cine, Carlos Markovic, se puso en contacto nuevamente con Alejandra Aidee para invitarla a ver la película en la cual no había participado, según comenta la actriz por no acceder a las peticiones sexuales del cineasta. Hasta el viernes que tengo quien me volvió a escribir para mandarme la película. Y le dije, no la quiero ver, muchas gracias. Yo fui como amable todavía, ¿no? Sí. Y volvió a decirme, claro, no la quieres ver porque estás ardida, porque eres una pena, porque eres una puta, porque te hace que te hayas sacado de la película y que no te voy a pagar, pero así, así con todas las cosas. Y le dije, ¿sabes qué? Esto es acoso. Y ya estoy harta, estoy cansada y te voy a demandar. Luego de que pasara esto, Alejandra relata que decidió romper el silencio a través de un chat de WhatsApp integrado por otras mujeres del medio cinematográfico, donde asegura se está formando un grupo de víctimas que interpondrán una demanda en contra de Markovic. Estábamos reuniendo como, bueno, en eso estoy, intentando reunir a todas las actrices a las que hemos sido acostadas por Carlos Markovic para hacer una demanda formal y pues que ya le pongan un alto a este sujeto. Incluso en una conversación me dice, sé perfectamente todo lo que te dije, si quieres te los firmo y voy a la cárcel por todo lo que te dije. Somos seis actrices ya confirmadas que han mandado su screenshot y que ellas dicen conocer a otras actrices, entonces las vamos a ir sumando, pero confirmadas somos ellas. ¿Me podrías decir los nombres de algunas de ellas? Es que no sé si me lo dejen decir ellas, todavía no sé si quieren como externarlo. Es un tema sumamente delicado. Yo no tengo, no conozco a la señora Markovic, tampoco la conozco a ella, pero yo creo que cualquier caso de un supuesto acoso y más las pruebas que esta chica presenta, que son tomas de pantalla, de conversaciones, de insultos, de ofensas, de esta sesión, yo no sé si sea un acoso, sea una amenaza o nomás sea insulto, se tienen que tomar en cuenta. Y rápidamente, no pudimos pasar las conversaciones, les voy a leer uno de los screenshots, o toma de donde dice, ella decía, a Fernanda de Aminos debió dinero, él le pone, obvio y lo saben, pero son una mierda, ya saben, a Fernanda le voy a tirar al piso los billetes que le debo y que lo recoja en cuatro patas si quiere, ya verás. Es nada más de las pláticas que se dio durante esto, por parte del señor y de una de las actrices. Entonces, pues está fuerte, no nos ponemos de parte de nadie, pero estamos investigando obviamente esa situación. A ver, léete otra de la... Ok, otra dice... Este es yo, Carlos Markovic, al cual no conozco, pero sí me parece un poco, mucho violento el lenguaje que utiliza cuando le están cobrando lo que ya trabajaron. En una conversación que él abre, dice, hola, no vas a hacer la película, le escriba a ella. Te duele, perfecto, sigue así de boba y mexicana. Besos. Ella le contesta, hola, si soy mexicana, boba también y no quiero ver tu película, muchas gracias. Como ella, según lo que nos mandaron, eso es lo que están las conversaciones. Yo creo una cosa, si Ale quiere hacer esto como una... ya legalmente, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Como una denuncia, demanda, no sé exactamente el término, debería de hacerlo legalmente y llamar y que den la cara todas las demás mujeres que según ellas forman parte también de este grupo y también, por supuesto, tener la opinión del señor Markovic. Porque aquí hay dos partes de la historia y sería, la verdad, lo mejor que Carlos Markovic quiera hablar y quiera decir y quiere externar exactamente pues lo que sucedió en todas estas situaciones. Ahí está. Son muy graves, son muy fuertes. Son acusaciones graves. Y ojalá y se hable, porque creo que sí sería muy bueno para aclarar esta situación que está muy delicada. Exactamente. Señor Markovic, este... próxima semana te estaremos buscando y por supuesto a Alejandra Aide. Aide, exactamente. Alejandra Aide, estamos en contacto y en comunicación contigo para que nos hagas favor de pasarnos las pruebas de las otras actrices también acosadas, según tus palabras, por Carlos Markovic.